Bueno, este, Yossi, es un accidente que ha involucrado a varios vehículos y que además trajo como consecuencia un derrame masivo de aceite en plena Okichobi Road. Gina Romero, desde El Lugar, nos informa aquí en Jallalía. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes, así es. Este incidente obligó a las autoridades a cerrar un largo tramo de la Okichobi Road, comenzando desde la 79 y pasando por debajo del palmeto, lo que ocasionó un tráfico de más de dos horas. Un choque múltiple ocasionó que se derramara una gran cantidad de aceite sobre la Okichobi Road. El incidente produjo que el interestatal se cerrara desde la 79 avenida hasta la 21 del Hues de Jallalía. Docenas de conductores tuvieron que esperar en fila, mientras los trabajadores con un camión de arena tapaban el aceite regado sobre la vía. ¿Cómo estuvo el tráfico para llegar a este punto? Muchacha, me ha cogido como una hora o un poquito más por llegar a este puntito y no sé qué está pasando. Oh, poco apretado. ¿Cuántas horas para llegar hasta el... Un rato, un ratico, un ratico. El incidente se reportó cerca de las 10 y 30 de la mañana cuando un automóvil chocó contra un camión y luego se impactó contra un tercer vehículo. Me ha demorado una hora y media y vengo de un médico y tengo que ir para el trabajo. Pero, ¿qué va a hacer? Es bien que paren el tráfico porque es peligroso, más bien el aceite botado ahí, derramado. Entonces, lo mejor es limpiar primero. Otros conductores del área fueron desviados a calles aledañas para evitar que se congestionara aún más la Oquichobie Road. Cerca de la 1 y 30 de la tarde, las autoridades abrieron la Oquichobie Road y todo regresó a la normalidad. Este incidente continúa bajo investigación para determinar el por qué se regó el aceite proveniente de un camión. Para América Noticias, les informó Gina Romero. Gracias por ver el video.